Esta batalla es del Team Montaner. Ella tiene 22 años, es de Palermo, Capital Federal. Desde los 9 años canta y Montaner se la ganó a Lali. Aquí está Pilar Suárez. Él tiene 22 años, es de Salta Capital, es influencer y youtuber. Y Montaner también se lo ganó a Lali. Aquí está Juan Portela. Para cantar esta exitosa canción de Ricardo Montaner, que fue también de la novela de Telefe, Campanas en la noche. ¿Qué vas a hacer? ¡Que comience la batalla! ¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra. ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana y te quedas sola. Dime ahora, ¿pa' qué nos sirve? A los besos invisibles, un amor es imposible. ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daños y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? Cuando me quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté mirando afuera. ¿Qué vas a hacer cuando mi invierno sea primavera? ¿Pa' qué nos sirve darnos besos invisibles, un amor es imposible. ¿Pa' qué nos sirve? ¿Pa' qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacerlo para Dios y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera, cuando me quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté esperando afuera. No, qué hermosa canción, la verdad es que la disfruto cada vez que la escucho. Me encantó la actuación, me parecían como los pimpines, las de repente, no sé. No, Joaquín. Creo un pilar que por ahí no te quedó tan cómoda porque a lo mejor me parece que tu rango vocal puede ir más arriba y podría lucirse más. Juan tiene algo también, tiene como, me gustó como le cantabas a ella, no sé, no te puedo ayudar, perdón. Me ayuda, me ayuda mucho. Mira, tuve un par de distracciones con las armonías que se hacían. Siento que no la encontraron necesariamente ninguna de los dos, pero lo hicieron muy bien en realidad yo por ser piqui un poco, ¿no? Por ser como estar ahí escogiendo cositas bobas dentro de todo. Felicitaciones. Lali. Gracias. A mí me pasa que, claro, son tan distintos. Pienso que Juan estuviste un poco más cómodo, sobre todo en las estrofas, en los versos, que en la primera parte de la canción, los cierres que hacías, como que había algo en tu interpretación lindo. Pero bueno, creo que fue rara un poco la presentación. Honestamente no sabría qué hacer en tu lugar, Monta, te digo. Porque son particulares. Bueno, estamos en lo mismo. Es raro, es raro, sí. Es como si estuviera en tu lugar, porque no sé qué hacer. Tampoco sabes qué hacer en mi lugar. Aparte no te voy a ayudar porque vos te lo llevaste a ellos. O sea, ¿no me quieres ayudar por eso? Claro, querido. Te lo llevaste vos a hacerte cargo. Y te hago el acting. Es una mirada de perfiles genial. Ustedes de verdad no tienen una... Es que está complicado porque... Gracias. Es difícil. Son voces completamente diferentes y ninguno de los dos brilló tampoco tan... Tanto sobre el otro que uno diga como... Sí. Porque yo siento que esta es una canción que no es necesariamente para brillar. Yo me tengo que ir pensando en quién dijo mejor cada verso y quién se metió más en lo que los versos dice, la historia. Por otro lado, debo entender que por una razón lógica esta canción le cae mejor a Juan José que a Pilar, por naturaleza. Voy a pensar hacia el futuro, a elegir a quien creo que podría continuar el camino y llegar más lejos dentro del equipo. ¿Quién ha ganado esta batalla, Ricardo? ¡Ay, Dios! Continúa conmigo en mi equipo. ¡Pilar! ¡Pelicidades, Pilar! ¡Muchas gracias! Este aplauso para Pilar que sigue en la voz argentina. Bueno, Juan José, se abre la posibilidad de robo para Juan José. Bueno, ¿cómo lo viviste vos? Yo la verdad que ya estando aquí me siento súper agradecido. Es un honor cantarle a ustedes, la verdad, verlos, escucharlos siempre y ahora tenerlos enfrente. La verdad que me emociona mucho. Y me voy súper contento con muchas amistades y muchos talentosos que conocí en este hermoso certamen. Así que nada, solo agradecer por todo. ¡Gracias, mi hermano! Muchas gracias. Un aplauso para Juan José. Gracias, Juan. Sigue para adelante, papá. Dios te bendiga. Igualmente. ¡Gracias!